Las visitas de cortesía por parte de miembros del gobierno a la zona sur no son bien vistas por parte de la Federación de Municipalidades de la región. Así de claro fue el presidente de FEDEN Sur. Ellos quieren propuestas claras y concretas para impulsar el desarrollo. Lo importante, la presencia de ellos es con propuestas que nos traigan de desarrollo. Creo que ya esa visita de cortesía ya nosotros no estamos aceptando, sino como federación, con músculo de todas las municipalidades, la invitación es para que nos traigan propuestas de desarrollo. El diputado cascante del Partido Unido Socialista se está involucrando más en la zona sur, a pesar de que es el único diputado de toda la provincia de Punta Arena. Nosotros hicimos un llamado que se incorpore, como se ha incorporado Franche Nicolás, el diputado Viales y también el señor del PAC. Creo que es una integración que necesitamos para poder resolver los grandes problemas que tenemos en la zona sur. También buscan que las visitas a la región sean aprovechadas para allanar el camino cuando se realizan reuniones en los despachos de cada una de las instituciones y personeros. Pérez Celedón también está integrado dentro de esta Federación de Municipalidades de la zona sur. Es por eso que hoy nos visita para crearle la propuesta de apoyo en la logística cuando se va a San José a hablar con los entes gubernamentales, tanto el ministerio, entonces el que venga a ver la realidad de la zona sur, ahora que con federación que Pérez Celedón también está integrando esta federación. En cuanto al futuro de FEDEN Sur, el presidente de esta organización fue claro y el trabajo en bloque es uno de los aspectos que ve como muy importante. Creo que hay que cambiar la visión y la misión. En la época que estuvo por medio del convenio de Andalucía, era una época de abundancia económica, pero no había proyectos de desarrollo. Ahora, primero es la integración de toda la municipalidad del sur, más Pérez Celedón, y concientizar a los señores alcaldes y los consejos. La única forma de luchar sur es luchando en bloque para pelear o por lo menos la alternativa de desarrollo para la zona sur. Visitas productivas y trabajo en conjunto, así piensan en la Federación de Municipalidades de la región sur de Costa Rica. Gracias.